Aquí vamos amigos, nos vamos a montar al avión. No pueden creer, nosotros, se los digo así, directo, al grano, nos estamos mudando para Costa Rica. Pero, toda esta odisea ha sido súper, súper complicada. Larga. Estamos planeando esta movida desde finales del año pasado y originalmente teníamos que mudarnos en abril. Hoy es un caso especial porque así es, como leyeron en el título, nos vamos a mudar en media pandemia. Así es y nada más queremos aclarar, no, no es por la pandemia que nos estamos mudando, no es por miedo. Simplemente teníamos esto ya programado desde final del 2019, así que les contamos o les damos un breve resumen. Para empezar, para los que son totalmente nuevos o para los que en verdad no saben, no tienen idea. Lórez y yo vivimos en Alemania aproximadamente, bueno yo como unos 5 años y un poquitín más. Yo llevo 6 años de vivir aquí en Alemania. Y para los que siguen el canal sabrán que Gaby y yo somos ambos costarricenses, somos de Costa Rica. Pero bueno, vivimos aquí en el sur, en Baviera, en Múnich, en Alemania. Y hace un tiempo dijimos que queríamos regresarnos, tomamos esa decisión. A ver, para no aburrirlos con el cuento, porque ya dije que íbamos a contestar más preguntas en un preguntas y respuestas que voy a hacer después. Pero bueno, resulta que las oportunidades se han dado para que estemos más cerca en Latinoamérica, más cerca de la audiencia, más cerca de nuestras familias. Muchas razones y decidimos cerrar un ciclo acá en Alemania. Y de repente la vida te dice, no señor, no son los planes como usted cree. Y resulta que ayer recibimos esta noticia, nuestro vuelo que teníamos programado para el 29 de abril fue cancelado. Dios, ¿ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues exactamente esa es la pregunta que nosotros nos tenemos. Porque bueno, tenemos el vuelo cancelado. Tenemos todas nuestras pertenencias aquí, de hecho que estamos empacando. Pero enviarlas hacia Costa Rica está un poco complicado por la situación actual. Y nosotros como pretendíamos irnos al final de abril, creo que ya no va a ser tan posible. Porque, pues, en abril no huela nadie. Vean amigos y amigas, aquí estoy en la sala de mi casa nueva. Y aquí, como ven, están todas las cajas. Llegamos sanos y salvos. Pero les voy a contar algo. Ese tiquete que nosotros teníamos de Avianca nos lo cancelaron. Después terminamos comprando un segundo tiquete con Lufthansa. Y ese esperamos y esperamos. Y el vuelo nos lo reprogramaron tres veces. Y ahí seguíamos esperando y esperando. Fuimos a pasar unas semanas donde un familiar. Hasta que finalmente dijimos, no, tenemos que volar. Tenemos que poder mudarnos. Porque ya era momento y ya iba a llegar todo eso a Costa Rica. Así que decidimos cancelar ese vuelo, pedir un reembolso y comprar por Iberia. Pero ojo el trucazo que les voy a compartir. Esos tiquetes de Iberia nos salieron baratísimos. Porque utilizamos la opción de Cashback de Letyshops. Para los que no saben, Letyshops es una excelente extensión que uno le instala a su navegador. Y como saben ustedes, yo suelo viajar muchísimo. O por lo menos solía viajar muchísimo. Y siempre suelo comprar mis tiquetes en páginas como Booking.com. Así que me dirigí a Iberia y me salió la opción de Cashback arriba. Como les estoy mostrando acá. Ellos tienen más de 2,400 tiendas afiliadas. Entre ellas Nike, Booking, Uber Eats. Bueno, son un montón. Aquí les muestro un par. Así que fue sumamente sencillo. Yo estando en Iberia vi que me salió la opción de Cashback. Y simplemente seguí los pasos, compré mis boletos. Y solamente por activar la opción de Cashback de Letyshops. Me ahorré un par de euros que después me acreditaron a mi cuenta. Y fue bellísimo. Y eso no es lo mejor de todo. Hay muchísimas tiendas que los puedes ver aquí en la página principal de Letyshops. Muchas de las tiendas te devuelven hasta 7 veces más de Cashback. Que eso es fenomenal. No te pierdas la oportunidad de ahorrar a veces hasta un 40% de tu dinero. El link te lo dejo aquí abajo en las descripciones. Y muchas gracias a Letyshops por patrocinar este video. Continuemos con lo que sucedió allá en Alemania después de que nos cancelaron el primer vuelo. Y seguimos viendo cómo resolvíamos. Por supuesto que en el momento de enterarnos que nuestro vuelo fue cancelado. En ese momento fue como, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que hicimos fue llamar a la embajada. Y pues, nadie sabe nada. Como en este virus, nadie sabe nada. Es que nadie sabe nada. Así que amigos, muy importante durante toda esta situación es mantener la calma. Por más que ayer sí nos quedamos así como, oh, por Dios. Pero bueno, hay que actuar. Y lo primero que tenemos que hacer así, de inmediato, es empacar todas nuestras cosas. Porque necesitamos que nuestras cosas estén así empacadas, listas para ser enviadas. En el momento en el que se abra una pequeña ventana y podamos enviar todo hasta Costa Rica. Y eso es algo que posiblemente vaya a cambiar en las próximas semanas. Así que nosotros aquí, por supuesto, que nos tenemos que apurar para ver si podemos enviar todas nuestras cosas lo antes posible. Y justamente eso es lo que estamos haciendo. Empacando. O sea, tenemos que empacar ropa y más ropa y más ropa. Y abrigos y abrigos y más abrigos y más abrigos y más ropa y más suéteres. Todo esto está lleno de suéteres que ya está medio empacado. Más suéteres por acá. Y más abrigos y más abrigos y carteras y zapatos. Y por supuesto, tenemos que empacar más y más y más cajas de tenis y más zapatos. Y obviamente, cajas y cajas y cajas y cajas y cajas y zapatos y tenis y zapatos y más. Y por supuesto, tenemos que empacar este pisco. Pero es que el pisco ya está abierto. No se puede llevar así. O sea, hay que beberlo. Por la salud. Por el coronavirus de... Y aquí, como pueden ver, ya empezamos a empacar. De hecho, aquí tengo un montón de zapatos empacados. No solamente ahí, sino que aquí en esta caja también. Así que, pues bueno, aquí empezamos. Ya, ya empezamos. Esto que tenemos aquí atrás es nuestro sótano. Este lugar estaba lleno de cajas de tenis ahí atrás. Ya boté muchísimos. De hecho, muchos de los pares que tengo arriba, las cajas estaban aquí atrás. Y ahorita estamos en limpieza de nuestro sótano. Porque hay que dejar todo esto limpio. Bueno, ya aquí arriba en casa de nuevo. Bueno, acomodamos lo más que pudimos del sótano. Pero es como de esas ocasiones en las que uno cree que no tiene tanta cosa. Y tiene demasiada cosa. Seguimos sacando cajas y cajas y cajas. Y pues, pues nada. Es de locos. Justamente aquí estoy viendo las historias. Así que les voy a ir narrando y les voy a ir contando la experiencia. Porque los que no me siguen por Insta se los voy a dejar de este lado. Que es una sabrosura total para outfits y todo lo demás. Pero ahí les mostré mucha parte del proceso de empacado y cómo hicimos. Así que aquí les voy a ir narrando cómo es que fue. Esas bolsas que se están viendo aquí de este lado son buenísimas. Porque uno puede guardar un montón de tenis y no hay necesidad de transportar o llevarse la caja. Fue genial. En esas cajas. Y obviamente las cajas de cada par las desarma para que no ocupen espacio. Así fue como hice. La cosa es que compramos de estas bolsas. Creo que fueron como 12 por caja. En varios tamaños que cierran al vacío. Y vean, ya les mostré. Esas bolsas fueron espectacular porque se cierran al vacío. Entonces ustedes ya van a ver cómo es. Pero uno acomoda ropa adentro y ojo. Vean amigos, uno acá le quita la tapita. Súper bueno. Sí, así, exacto. Ahí va. Y le hace. Y saca todo el aire. Todo el aire. Y queda como así. Vean qué lindo. Queda como si fuera un embutido. Qué bueno. Esa fue la mejor opción para empacar. Realmente le voy a meter más cosas. Pero vean qué satisfactorio. La jacket supreme. Acá, ahí va, ahí va. Súper. Así me la traje. No le pasó nada. Toda la ropa perfecta. Cero humedad. Nada. Hasta, amigos. Súper bueno. No vean, no vean lo que ocurre. Definitivamente. Como un buen embutido. Y así como están, así como las ven acá, las empaqué. Súper. Qué manera. Y ojo, no les puedo, no les puedo decir cuánto hay aquí empacado al vacío. Imagínense que... Creo que cada caja, cada caja pesaba como unos 10 kilos. Lo que transportamos fueron 700 kilos. Fueron 70 cajas de puras huevonadas. En esto, aquí hay por lo menos unas 30 camisas al vacío. Y vean el tamaño. Impecable. Increíble. Y aquí empacamos. Ese fue uno de los días que estábamos empacando. Por todo lado. Teníamos un desmadre. Cajas. Cajas. Demasiado. Qué locura. Bolsas. Cajas. Actualización. Aquí cajas. Estas cajas son de donación. Esto, vean, todo esto fue lo que empacó. Mucha gente se alarmó cuando yo hice esta historia porque me acuerdo que me dijeron, Lorenz, pero que vas a regalar tenis y todo. Y sí, la verdad es que regalé muchas cosas. Pues las llevé a la Cruz Roja o las tiré como en un depósito que lo llevan a la Cruz Roja y eso lo reparten a gente necesitada. Pero sí, fue como mucha ropa vieja, uno que otro par viejo. Aquí voy, ahí está casi, casi toda mi colección. Y vean qué manera. Todas dicen. Como unas 20 cajas. Grasa número 7. Pues amigos, ¿qué les cuento? Aquí estamos. Todavía nos falta. Todavía nos falta el día de mañana, pero aquí vamos empacando. Fue como una semana que empacamos. Aquí hay un chingo de cosas, como dicen mis amigos mexicanos. Y vean, ya todo esto está empacado. Todo esto. Vean nada más la clase de madre. Aquí está Gabriela comiendo así unas galletitas. Yo las vi. Aquí ya estamos. Ese era un pedacito de la mudanza, nada más. Sí, ni empacados. O sea, hay otro de estas, otra fila de estas en el sótano. Están dos días para que se lleven todo esto y todo lo que sea. Ese era de los últimos días que estábamos empacando y teníamos la mayoría de las cajas en la planta de arriba y en el sótano teníamos otro montón de cajas. Al final tuvimos que subirlas para que los que llegaron de la mudanza se llevaran todo, pero fue una locura. Estaba con el sótano que es esto otra vez. ¿Qué más les cuento? Mañana hay video nuevo también y hoy mamé. Mamé así como diríamos nosotros los costarricenses. Eso era porque algún par no pude conseguir. No me entienden, es que perdí. Estas son cajas que nos faltan cerrar. Y quedó muy, muy bonito. Y por aquí tengo mi set provisional. Aquí me voy a poner una sillita y este escritorio que tenemos por acá. Aquí ya empacamos monitor también. Me lo traje, ahí está. Llegó perfecto. Mi escritorio, ya no hay nada. No hay nada. Y están estas bellezas. Esos fueron los pares que me dejé como para usar en el mes y medio que estuvimos entre familiares antes de llegar aquí a Costa Rica porque yo mandé toda mi mudanza con la colección. Entre tanto y tanto nosotros aquí seguimos empacando. La colección de la mudanza. Y vean, estas son 100 cajas dobladas. Desarmadas todas. Aquí hay 100 cajas de tenis dobladas. Qué locura. Duré como un día haciendo eso. Un chingo, como dicen mis amigos mexicanos. Sí, jamás. No, hombre, yo no me voy a llevar esto. Definitivamente. Y me traje solo las cajas más especiales. El resto, muchas, muchas, las tiré al reciclaje. O sea, las dí a reciclar. Esto se queda aquí. Esto era en el sótano, ojo. Era una locura. Así teníamos almacenadas las primeras cajas. Esta foto que ustedes están viendo acá, yo sobre todas las cajas ya casi listo para que se lo llevara la gente, la compañía de mudanza. No, no, no. Un dolor de cabeza fue. Pero por dicha llegó todo perfecto. Vamos a ver qué más sucedió. Aquí vamos, amigos, abordando. Vamos a ver qué tal. Con máscara y todo. Aquí vamos, amigos, llegando a Madrid. Pequeña escala en Madrid. Aquí nos quedamos como una hora para seguir nuestro vuelo a San José, Costa Rica. Dormí todo el vuelo, subo tranquilo. Todo cool. Todo bien. Bueno, ya aquí en el aeropuerto de Madrid tenemos una pequeña escala. Ya nos asignaron la puerta. Es que todavía no nos habían asignado la puerta. Y vean, así es como está. Vean, bastante gente, en mi opinión. O sea, este aeropuerto Barajas es enorme, pero sí siento que hay muchísima gente. Vean. Ahí va. Bueno, vamos a buscar algo que comer y después continuamos con nuestro vuelo. Aquí estamos disfrutando de un hermosísimo bocadillo de jamón híbrico. Estamos. Bueno, Gabriela no, porque Gabriela está comiéndose una ensalada porque ya como es celíaca, no puede consumir gluten, pero yo estoy comiendo por ella. Estoy disfrutándolo por ella. Bueno, vamos a terminar por aquí y nos vamos para la puerta. Aquí vamos, amigos. Nos vamos a montar al avión. Nos están haciendo montarnos por ambos lados, así que bueno, no hay nada. Pero aquí estamos. ¡Gracias! ¡Gracias!